Un saludo y un agradecimiento por esta noche tan venturosa que me han hecho vivir. Una noche tan lluviosa, tan áspera afuera y sin embargo tan cálida y tan hermosa, tan luminosa adentro del teatro. Hay mucha bicicleta en China, también pincha la bicicleta. Sí, sí, sí. El mercado financiero en China es eso. No, no, no. Me refiero a la bicicleta real, no a la bicicleta financiera. Sí, sí. Hay muchas bicicletas. Por eso han construido autopistas. Lo mismo que aquí, como hay muchos autos, han construido bicicletas. Estas presentaciones son bien distintas de las que se hacen diariamente en la radio, que son estáticas, más frías. Aquí hay el sentimiento de la visita, del que viene a visitar y del que es visitado. Una noche disfrutando de Alejandro de Olina, de su programa de radio La Venganza será terrible, transmitiendo de aquí, grabando desde aquí, desde Merlo, con una afluencia de público importante. Y bueno, en el marco de los festejos por los 261 años que está cumpliendo nuestro querido distrito. Y apostando mucho a la cultura, este espectáculo con entrada libre y gratuita, que permite que mucha gente que no tiene acceso a espectáculos de calidad pueda hacerla a través del municipio. Y le debemos agradecer a la gente del municipio de Merlo, al Intendente Gustavo Menéndez, que fue con los metólicos aquí presentes. Muchas gracias. 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 Gracias.